En la descripción tenéis un enlace a G2SAT donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico Gente, hace 3 días salió el trailer del nuevo parche 7.2 Donde, bueno, me explotó Twitter directamente todo el mundo Diciéndome que era el parche con más hype Con un vídeo que generaba más hype de los últimos años Y bueno, dije, no voy a verlo, voy a esperarme así grabo Mi reacción al ver este trailer Y también os cuento un poquitín más sobre el 7.2 Os hago un resumen más que nada de lo que veremos en este parche Que eso sí que ya lo sé Así que nada, sin hablar más, vamos a ver antes que nada el trailer Porque tengo ganas, eh, o sea, es que tengo ganas Tantos comentarios positivos, tengo ganas Venga, vamos allá, le doy al play Kill Jalen sale seguro porque ya sale en la miniatura Así que bueno, es spoiler Campeones, vuestra victoria en el bastión nocturno nos ha dado la clave para zanjar la guerra Con los pilares de la creación reunidos Por fin tenemos... A ver, a ver, a ver, le doy a pausa porque vi también tweets de gente que me decía Prince, ¿podrías explicar los que salen en el vídeo? Me imagino que serán todos estos No me hace falta tampoco avanzar más en el vídeo para saber quiénes son Porque en las misiones iniciales del parche 7.2 ya salen estos Salen como en un pasillito, en el pasillo que hay ahí atrás, ¿de acuerdo? Y son básicamente un representante de cada una de las sedes de clases De las clases obviamente jugables Así que tampoco hay mucho más que añadir Venga, continuamos Para expulsar a los demonios de nuestro mundo Gul'dan fracasó Y así lo hará la Legión Como se ve, ¿eh? Puto amo, Kat'Gar Gul'dan No era más que un peón Sin la victoria asegurada hemos de mantener la vigilancia La Legión y sus amos aún se reservan más para el final Como el monstruo que cazó a mi pueblo a través de las estrellas Kil'Jeden ¿Cómo se ve Kil'Jeden, tío? Sus expresiones faciales El día que acepté el fuego vil en mis venas Vi mi destino Una gran cruzada Que llegaría a los límites de la creación Vale, vale, pauso, pauso, vale Ya sé que ya lo habréis visto Así que os da igual que lo pause A ver, cuando Salgueras les ofreció a Kil'Jeden Al Simonde y Beren La posibilidad de unirse a la Legión Ardiente Que tampoco sabían que se iban a convertir en demonios y tal Beren tuvo una revelación gracias a Kure O sea, a un Naharu Y les mostró esa revelación a Kil'Jeden Y también a Archibond De los cuales pudieron ver Pues que se convertirían eso En seres como son ahora Man-Ari corruptos Y que además, pues bueno Serían muy fuertes y tal Y ahora está haciendo alusión a eso justamente Bueno, brutal, brutal, brutal Kil'Jeden aquí encima Enlazándolo con Belen ¿Qué? ¿Sabéis que...? Buah Venga, continúo, eh Continúo Y no hemos hecho más que fracasar Puede que ya no veas claro el destino Puede que quieras abjurar Pagué por ese destino Con mi mundo Muéstrame Cómo se cumple Prendido en llamas A ver, a ver, a ver, a ver A ver, vuelvo atrás, ¿vale? Lo más importante es que Sargeras le dice Puede que ya ¿No? Que te hayas rendido Y se lo dice Y dice He pagado ya el precio Con mi mundo Argus Aquí lo tenemos O sea Sabéis que el último parche de Legion Ya lo dijo Blizzard Desoficial Sería Argus Iríamos a Argus Y mirad cómo está Argus Destruido por la magia vil O sea Lo que no sé Es cómo aún está el planeta Cómo no es Buah Se nota encima que el planeta es un arte Que no es un modelo Como si es la nave esta Espacial Brutal Bueno Y el final El final Es Básicamente El inicio del parche 7.2 O sea Cuando empecéis a jugar A partir de este miércoles Que sale el 29 Que no lo he dicho No lo he dicho antes Cuando empecéis a jugar O sea Empezaremos exactamente Después de esta cinemática Porque empezamos en las misiones En Dalaran Con Khadgar Con todos y cada uno De los miembros De cada una Un representante De cada miembro De cada serie de clase Y con este ataque De tantas naves espaciales De la legión ardiente O sea Ojo eh Ojo Porque este parche Pinta Pinta muy bien Y no Buah Quiero jugar ya Quiero Tumba de sargeras World of Warcraft Quiero jugar ya Bueno Hay poco más que señalar La verdad Solamente Os diré Que creo que es El vídeo In-game O sea Cinemática In-game Hecha por Blizzard Que mejor se ve O sea Que más calidad Tiene O sea Mirad a Khadgar Cuando habla Belen O sea Por favor Por favor Mirad Que calidad O sea Muy bien Blizzard Bueno gente Como sabéis Blizzard Siempre que saca un parche Saca un vídeo Resumen Una guía de supervivencia De ese parche Básicamente comentando Cada uno De los nuevos contenidos Que incluye el parche Pero siempre lo mete en inglés Y mete subtítulos Bien Ese vídeo ya está subido Y me ha dicho Prince Y has hecho muchos vídeos Del parche 7.2 Comentando las novedades Que traerá Y explicándolo todo mucho ¿Por qué no pillas ahora Ese tráiler Y lo doblas tú Para que la gente Lo pueda haber traducido Al vuelo En castellano? Pues Antes de continuar Venga Dentro vídeo Ahí lo tenéis Os damos la bienvenida A la guía de supervivencia Para el parche 7.2 La tumba de Sargeras En este vídeo Os vamos a contar Todos los cambios Y novedades Del parche 7.2 Lo primero es La batalla Contra la legión ardiente En la costa abrupta La campaña empieza Con Khadgar En Dalaran Que os envía A atacar El centro neurálgico De la base De operaciones De la legión Tras una gesta Estableceréis Una base En la costa abrupta Y accederéis A un montón De contenido nuevo Como misiones Del mundo Monstruos raros Y una campaña Global De varias facciones Para ayudar Al ocaso De la legión A defender La costa abrupta Mientras Una misión Os enviará A buscar Un mensaje Secreto De la legión Que aumentará El nivel máximo De algunos rasgos De artefacto Y además Desbloqueará Otros nuevos También recibiréis Una complicada Misión Para un jugador Que os pondrá A prueba Y os permitirá Desbloquear Una apariencia De artefacto Mientras Nos establecemos En la costa abrupta La legión Ardiente Ya ha lanzado Duros ataques En otras zonas De las islas abruptas Para repelerlos Tendréis que Completar Misiones de mundo En ciertas zonas Infiltraros En la nave De manda De la legión Y derribarla Los asaltos De la legión Otorgan Equipamiento Reputación Y experiencia Para quienes Estén por debajo Del nivel 110 Con el parche 7.2 Podréis completar La segunda parte Del logro Abrecaminos De la legión Y surcar Los cielos De las islas abruptas Para ello Explorad La costa abrupta Repeled Los asaltos De la legión Y obtened La reputación Venerado Con el ocaso De la legión Al superar Los dos logros De abrecaminos Podréis volar En las islas abruptas Con cualquier personaje De la cuenta Incluidos Los de menor nivel Este parche Nos trae También Las camorras Jugador Contra Jugador Con emocionantes Cambios En algunos clásicos En Ventisca De Arati Ya es invierno En la cuenca De Arati Y hay lagos Helados Nieve Por todas partes Y escasa visibilidad En Gravedad Cero Del ojo De la tormenta Sufre Cierta inestabilidad Y esto se traduce En un incremento Del caos Y estos son Solo algunos ejemplos Habrá una nueva camorra Jugador Contra Jugador Cada dos semanas E iremos añadiendo Más A la rotación Con el paso Del tiempo 7.2 También trae Una nueva mazmorra De cinco jugadores En todas las dificultades La Catedral De la Noche Eterna Subiréis A la torre Sobre la tumba De Sargeras Junto a Maiev E Illidan Para desatar El poder De la égida De Agremar Uno de los pilares De la creación Y asestar El golpe final A la legión Además Hay varios cambios Y retoques En las demás mazmorras Para cinco jugadores De legión La arquería Y la corte De las estrellas Ahora se pueden jugar En heroico Y se han añadido Al buscador De mazmorras Hemos añadido Alijos A las piedras angulares Míticas Y hemos introducido Que al azar Inferior Y superior Si no os veis Preparados Para estos retos No os preocupéis Hemos subido El nivel De los objetos Obtenidos En mazmorras En misiones De mundo Y en bolsas De emisarios Para ayudaros Con el nuevo contenido Estas son Las novedades Más importantes Del parche 7.2 Pero hay muchas más Como una mazmorra De duelo De mascotas Nuevos seguidores Y mejoras En las sedes Cambios En el conocimiento De artefacto Y nuevas funciones De transfiguración Por nombrar Algunas Con la campaña Del ocaso De la legión Podréis conseguir Una montura Específica De clase Y llevar La lucha Hasta la base Principal De la legión En el asalto A la tumba De sargueras Encontraréis Más información En la página Web De worldofwarcraft.com Gracias por acompañarnos Y nos vemos En la costa abrupta Gente Gente pues no me voy A explayar más En este vídeo Era básicamente Una videoreacción Porque mucha gente Por twitter Me dijo Prince Haz una videoreacción Y también habla Un poquitín del trailer Pero he querido Extenderlo un poquitín más Haciendo también El doblaje De esto Pero también Sobre todo Para avisar Que el parche Ya la salida Es inminente Eso sí Os voy a dejar En la descripción Cada uno De los vídeos Que he hecho Estos últimos meses Hablando de este parche Por si hay alguien Que aún no sabe O quiere verlo Todo más en detalle Que pueda entrar ¿Vale? O sea Mirad en la descripción Porque seguro Que hay algunos vídeos Que son interesantes Para vosotros Y queréis verlos Así que nada señores Si os ha gustado el vídeo Dadle a un like Suscribíos Si queréis ver más vídeos Y como siempre Os digo Dejadme en los comentarios Que esperáis De este parche Y que os gustaría ver En el 7.3 Que yo ya Yo es que ya Aún no ha salido este Y ya estoy pensando En el 7.3 Si es que Es que la manera Es que si me apuras Empiezo ya a pensar En la siguiente expansión O sea Es que esto no para Esto no para ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!